Y si, yo lo anuncié que ellos hoy iban a ser casi los protagonistas del programa porque tuvieron un logro increíble y queríamos presenciar el festejo de ese logro es haber llegado a la final del Mundial de Tango ellos estuvieron entre los 40 mejores del mundo así que bueno, acá hay una fiesta increíble hoy porque nos estamos agasajando por ser lejante el logro, hay cosas que ya vamos a tomar imágenes que vas a ver así que estoy trayendo a Alejandro Lázaro, Gaby Galés él está colaborando, le cuento que está ahí con el micrófono y queremos hacer esto algo muy relajado porque estamos muy alasaditos que vamos a compartir en un ratito Chicos, ¿cómo están? Bueno, mirá, casi productor pero me pasó la posta ¡Galegria! Sí, muchísima, muchísima felicidad creo que hace una semana y pico que volvimos y todavía que no estamos no, creo que todavía estamos ahí con esa imagen así que bueno, contentos, felices bueno, ya ven, vos podés contar que hay mucho vamos a estar con los animales como si, bueno, algo que yo creo que hay un premio a todos los que nos podés vamos a poner aquí con los versillos los preliminares, las alucinales Sí, nosotros llegamos el 25 de agosto allá, el 26 hubo una gala en la usina del arte donde pudimos compartir pista con campeones de Brasil, de Holanda, Rusia, China, creo que éramos 30, Colombia, Cali, así que está bueno eso porque compartís con gente de todo el mundo, distintos idiomas, costumbres. Y después el sábado 27 fue la competencia en sí, que era la semifinal del mundial, nosotros habíamos pasado a la semifinal por haber ganado una preliminar en Pinamar, así que nos dio el pasaje directo a la semifinal. Bailamos sábado tipo 10, 11 de la mañana y a las 2 menos 5 de la tarde comenzaron a dar los resultados para ver cuáles eran las parejas que pasaban a la final, que iban a bailar en el Luna Park. Y bueno, en primer lugar nombraron a la pareja número 22, que éramos nosotros, así que sí, 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 la verdad que impresionante, una alegría enorme. Básicamente nosotros fuimos a bailar, a pasarla bien, a tratar de hacer lo mejor y a aprender, pero no era el objetivo llegar a la final, no sé si viene, viene, y si no, no importa, lo importante es el camino. Pero bueno, obviamente que estar ahí, el sueño de prácticamente cualquier bailarín de tango que quiera hacer carrera en esto, en cualquier lugar del mundo, la verdad que es uno de los sueños de estar en Luna Park. Y bueno, nos tocó. Nos tocó. Y bueno, y todo el apoyo de gente que los quiere, de todos los tangueros, los milongueros, que es un grupo re lindo, que yo estoy impresionada. Impresionada que es casi, no sé, casi 70, 65 personas. Sí, 64 personas. Que nos están esperando ahí para compartir un rico asado. Sí, igual, permíteme, hoy compartimos asado igual con tres profes más, de acá de Tandil, Manita Arnet, de Elfina Pizani. Y Diego Valero, también fueron, participaron, hicieron un papel extraordinario, como siempre, son grandes docentes y bailarines. Así que también, bueno, es, digamos, compartido todo esto, ¿no? Por ahí, más allá de todos, fuimos todos a, bueno, representar Tandil. Son muy amigos. Sí, además. Sí, ademas. Sí, ademas. Bueno, aflarando. Sí. Bueno, les comenté todo esto, a ver, ¿qué se siente? Yo hemos mirado y dije, ¿qué tal ahí? ¿Cómo hicieron para bailar? Porque yo creo que a mí me temblaría todos los pies. Bueno, tenemos una maestra que dice siempre que hay que meterse en una burbujita. Y creo que nosotros pudimos hacer eso. Fue como arrancamos a bailar. Un abrazo entre, sí, fue para nosotros nada más. Terminó y ahí hicimos, bueno, ahí sí, cuando vimos todo el resto, pero lo hicimos directamente para nosotros. No sabemos si bien o mal, mejor o peor, pero fue para eso, ¿no? Para nosotros. No pensamos que había un jurado, que había 9.000 personas, que estábamos bailando con 10 parejas más, o con 9 parejas más en esa ronda. Así que, nada, fue una experiencia maravillosa. A mí lo que me queda de esto es entender que uno estando acá a veces siempre se queja que estamos lejos. Invierno físicamente no estamos tan lejos de Buenos Aires, pero siempre está todo allá. Y a mí lo que me queda de esto es que también se puede hacer desde el interior. Nosotros solamente cuando podemos vamos, pero es muy poco lo que vamos. Y nosotros estuvimos rodeados de gente en la final que hasta los extranjeros yo creo que están más en Buenos Aires que nosotros tomando clases, porque tienen la posibilidad. ¿Tal cual? Pero me doy cuenta que se puede. Será un poco más difícil, más complicado, más trabado. Pero bueno, a veces son elecciones. Yo personalmente prefiero y elijo estar acá y hacerlo desde acá. Desde el lugar que todos saben todo lo que les quiero. Y yo creo que por ahí te escribí, que para mí el éxito va a dar a más o menos cosas. Obviamente con esa fuerza, por lo que hace que se bailar, que se guía, a lo que les gusta, 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 a lo que les gusta. Que va todo medio unido, ¿no? Y creemos que sí la fuerza no es nada, pero tiene que ver con ser buenos tiempos. Y los niños son muy simpáticos. ¿Qué más puedo decir? Gaby es amiga, para mí yo la adoro, la quiero muchísimo. Ale lo conozco hace 15 años. Así que para mí es, primero como tandilense y como forma parte de acá del tango, que ellos hayan llegado donde llegaron, es fabuloso, pero todo por el esfuerzo, la dedicación que tienen. Y además, más allá de ser excelentes personas, son excelentes profesionales. Así que bueno, un orgullo para nosotros. Creo que son nuestros embajadores tandilenses, milongueros. Y bueno, creo que nos han representado muy bien, tanto a los tandilenses como a la Argentina en sí, en el mundial. Creo que lo sienten mucho al tango. Y bueno, y eso me llega mucho. La verdad que estoy muy contento que sean profes nuestros. Exponente del tango tandilense, siempre milongueando. Mirá, tratando de acompañar acá a los amigos, a quien realmente nos representaron de una forma muy importante acá para Tandil. Y no deja de dejar que acá en la provincia de Buenos Aires, Tandil, siempre es noticia. Por eso de esa manera te digo que me siento muy contento de poder acompañarlos, apoyarlos y estar junto con ellos. Compartiendo el asado acá de los chicos que llegaron al mundial. Sí, acá con los amigos, acá compartiendo un vino, un asado. Fetejando este triunfo. Buen triunfo porque llegaron a una instancia muy importante en un mundial de tango donde viene gente de todo el mundo a competir. Simplemente felicitarlos a los cuatro, a los chicos por habernos representado tan bien en el mundial. Y por sobre todas las cosas, más allá de ser buenos bailarines, son doblemente iguales o mejores como personas. Así que creo que eso es lo que más nos encanta decir, ¿no es cierto? Que sigan viviendo el tango con amor, con trabajo, como lo vienen haciendo. Y bueno, que siempre el tango nos siga juntando así, acá, en el mundial, en donde sea. Siga juntando todo este grupo de gente linda. Todos los milongueros tandilenses nos juntamos para festejar esta participación, pero más que nada para festejar que Tandil tiene tango, que hay unión, que hay ganas de hacer cosas, de juntarnos, de bailar. No sé si ganar o no, no. Pero bueno, muy contentos. Realmente, disfrutando del tango, disfrutando de la compañía, tenemos un grupo bárbaro. Y los profes, bueno, sin palabras. No solo como bailarines, sino como personas. Sí, está bien. Bueno, fue muy emocionante. Yo, la verdad, que tuve la posibilidad de participar en el mundial, como, digamos, desde afuera, ¿no? Siguiendo a los chicos. Los chicos dan todo, dan todo desde las clases, hacen que esto haya sido también posible, la unión, un asado en común. Y bueno, quisimos dejar este testimonio de este agasajo a estas parejas que nos representaron también en el mundial. Y bueno, teniendo el honor de tener profesores excelentes en Tandil, todos unidos por lo mismo. Los testimonios fueron casi todos iguales. Que esto sirvió para unir, que ojalá que estos asados desde mi lugar se sigan haciendo, porque realmente acá la están pasando súper. Y queríamos que este recuerdo quedara plasmado, porque desde mi lugar, no todos los días se llega a una final de un mundial de tango. Así que bueno, a seguir bailando. Y si vos todavía no te animaste, prendete, porque acá se lo pasa muy bien.